Fernando Gaviria del equipo de los Emiratos se ha impuesto en un cerradísimo sprint a Koig, corredor del Jumbo Bisma, en un sprint en el que el tercero fue Phil Bauhaus del equipo del Bahrain. Victorius, después del gran trabajo hecho por su escuadra, no pudo el alemán revalidar el título. Quien sí se reconvierte nuevamente en ganador es el corredor Gaviria, que estaba peleado con el triunfo y que hoy nuevamente vuelve a saborear las mieles del trabajo bien hecho. Lo realizado por el equipo del Bahrain fue interesante, hasta la retirada de Mohorys, que dejó un poco descolocado al corredor Bauhaus y luego el Jumbo Bisma tomó el control, pero un avispadísimo Gaviria por el centro logró el triunfo. En otras carreras les contamos que también Mats Pedersen, el campeón del mundo danés, venció en el sprint del Tour de Dinamarca, mientras que en segundo lugar estaba Giacomo Nizzolo y tercero Dillian Gronewegen, el corredor que sigue teniendo la camiseta azul del líder de la carrera. Mientras que en la volta a Portugal ha ganado Benjamin King en solitario y sigue siendo líder. El español le marque después de la retirada de Freitas por un caso de positivo en el equipo en el que corría el hasta hoy líder de la carrera. Para mañana tenemos las tres carreras del Tour de Polonia, Tour de Dinamarca y la Vuelta a Portugal-Santander. También dará comienzo la Vuelta Femenina a Noruega, que tendrá presencia latinoamericana en cabeza de Diana Peñuela, la ciclista colombiana. Será una de las 107 corredoras que tomarán parte de esta competencia femenina en este país nórdico. Mientras eso sucede, los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.